Buenas tardes con todos y todas. Nosotros los pueblos indígenas de las diferentes regiones del mundo presentamos esta declaración conjunta con motivo del décimo periodo de sesiones del Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. A pesar de los avances logrados durante la última década en la implementación de los principios rectores, poco ha cambiado para los pueblos indígenas de todo el mundo. Además, los gobiernos y las empresas están aprovechando deliberadamente la pandemia de la COVID-19 para hacer retroceder nuestros derechos reconocidos y acelerar la explotación de nuestros territorios. Los asesinatos políticos, desplazamientos forzados y otras violaciones de los derechos de los pueblos indígenas siguen perpetuándose a un ritmo alarmante. Muchos casos están relacionados con la defensa de nuestras tierras, territorios y recursos. Como reconoce el informe de evaluación de los últimos 10 años elaborado por este organismo, las víctimas, sus familias y sus comunidades siguen teniendo un acceso a la justicia inadecuado o nulo. La puesta en práctica de los principios rectores debe basarse en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia y políticas de los organismos regionales de derechos humanos. Las directrices de estos instrumentos deben incorporarse en los marcos regulatorios adoptados por los Estados y las empresas. Instamos a los Estados a ratificar y poner en práctica el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú para el caso de Latinoamérica. Debe respetarse plenamente nuestro derecho a hacer valer y defender nuestros derechos colectivos sobre nuestras tierras, territorios y recursos. Los defensores indígenas de los derechos humanos y del ambiente deberán estar libres de acoso, intimidación, amenazas, arrestos y detenciones arbitrarias, acusaciones penales ficticias y asesinatos y deben garantizarse su protección. Instamos a las empresas comerciales a que desarrollen compromisos políticos claros que abarquen todos los niveles y la totalidad de su cadena de valor con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas potencialmente afectados. Se deben realizar evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos en todas las fases de los proyectos de inversión. Debemos eliminar prácticas como las falsas consultas con los pueblos indígenas que a menudo se llevan a cabo mediante la conveniencia de los estados y las empresas con la ayuda de las ONGs controladas por el gobierno. En muchos casos, el derecho de los pueblos indígenas a los recursos judiciales es inexistente o sigue muy restringido. A menudo se nos niega el derecho a un recurso judicial, al cese inmediato de las violaciones, las garantías de no repetición, restitución e indemnización. El acceso a los sistemas judiciales de los países donde las empresas están domiciliadas es crucial para los pueblos indígenas, pero a menudo estos carecen de asistencia técnica y financiera. Este grupo de trabajo ha recomendado que se apliquen las leyes de los pueblos indígenas en la implementación de los principios rectores. Nuestras leyes y sistemas legales indígenas no solo buscan identificar y reparar los daños materiales, sino también restaurar la paz y la relación armoniosa con nuestros semejantes y con la madre tierra. Frecuentemente, los mecanismos de reparación no judicial, como los puntos nacionales de contacto de la OCDE y los mecanismos de reclamación a nivel operativo, tampoco brindan soluciones efectivas. Estos deben ser independientes, imparciales y respetar las leyes indígenas, así como nuestros mecanismos de resolución de controversias, los PNC, deben ofrecer resultados adecuados al tiempo y compatibles con nuestros derechos. Debemos mitigar el desequilibrio de poder entre las empresas comerciales y los pueblos indígenas. Los estados deben revisar y mejorar el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas con su participación plena y efectiva. Deben destacarse las mejores prácticas en las que el INDH ha actuado eficazmente como protectores de los pueblos indígenas. Instamos a los estados a que participen en el proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante internacional para regular las empresas transnacionales como un avance para la rendición de cuentas por parte de las empresas. La última década nos demuestra que un marco meramente voluntario es insuficiente para que las empresas respeten los derechos humanos. Debemos detener las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas cometidas por las empresas comerciales y la impunidad de estas. Tenemos que actuar ya. Muchas gracias.